La Asociación de Desarrollo Integral de Fátima de San Pedro en Pérez de León trabaja porque en la comunidad se cuenten con mejores infraestructuras donde la población pueda llevar a cabo actividades deportivas y recreativas. Néstor Quirós, presidente de la agrupación, dijo que son una organización con muchos años que trabaja en conjunto por el progreso. Es una asociación muy respetable porque ya va a cumplir los 40 años de fundada, es la pionera en el desarrollo, al igual que la de San Rafael y San Pedro, del distrito de San Pedro. Hoy por hoy, gracias a Dios, hay más que van a contribuir en el desarrollo del distrito. Entonces, una asociación de desarrollo como la de Fátima no es tan fácil que la ensucien y hemos luchado siempre por desarrollar nuestras comunidades. Como parte de los proyectos se está trabajando lleno en las mejoras de la cancha. Es un proyecto con una inversión de 50 millones de colones que incluye malla perimetral y hasta una gradería. También coordinan con el Instituto Costaricense de Electricidad para que se coloque la iluminación. Tenemos dos años de venir trabajando en esto. Se remodeló la cancha, se le hicieron los drenajes. Gracias a aportes municipales tenemos malla perimetral, tenemos graderías, tenemos banquitas para entrenadores y en este momento tenemos el material para la iluminación. Solo nos faltan unos detalles con la Muni, el convenio con el ICE y estaríamos cerrando un proyecto de 50 millones de colones. Y eso no lo he hecho yo, no lo he hecho mis compañeros. Es toda una comunidad y hemos escuchado gente minimizando ese esfuerzo. Y obviamente con el apoyo de la empresa privada que fue la que nos ha dado la mano. Sumado a ello la asociación recibió 20 millones de colones en equipo para la agrupación por parte de la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal. En materiales, equipos, un chapulincito para la cancha que hay que andar batallando, sillas, mesas que no teníamos, electrodomésticos, computadora para la asociación. Y en esa línea siempre hemos estado. Entonces yo con mucho gusto me había retirado de lo comunal, volvimos y en el próximo agosto a cualquier vecino de Fátima le voy a ceder el lugar para que él mejore las cosas que estamos haciendo y vamos a estar apoyando. El presidente de la organización indica que trabajan de la mano con el síndico del distrito para buscar un mayor crecimiento. Así como acabo de salir del síndico del distrito de San Pedro, le dije a Henry que es el actual cuente conmigo, yo no me lo voy a parar en la manguera, le voy a ayudar. Y hemos tenido bastantes diferencias, pero igual yo sigo adelante y apoyándolo porque él es nuestra autoridad en el distrito, la respeto y está por encima del interés de las personas y de los vecinos y no de uno a nivel personal. En Fátima de San Pedro esperan continuar trabajando en proyectos a beneficio de los vecinos.